Porque tú Aquí está Lo que tú esperabas Tu infusión Dímelo papi A tu pasión Los gatos Hoy quiero confesar Que yo guardé un secreto Solo es una palabra Muy difícil de decirte Ya no quiero esperar Hoy te confieso mi secreto Te digo esta palabra Que yo guardé para ti Yo te amo Yo te amo Eres mi sueño Eres mi realidad Yo te amo Yo te amo Eres la inspiración De mi vivir Yo te amo Baila mi cura Mira como baila la morena Mira como mueve la cadera Mira como baila la morena Pómate aquí Pómate aquí Sí Hoy quiero confesar Que yo guardo un secreto Solo es una palabra Muy difícil de decirte Ya no quiero esperar Hoy te confieso mi secreto Te dedico esta palabra Que yo guardé para ti Yo te amo Yo te amo Eres mi sueño Eres mi realidad Yo te amo Yo te amo Yo te amo Eres la inspiración De mi vivir Yo te amo Yo te amo Ya no quiero Que sea más un secreto Porque yo te amo Yo te amo Yo te amo Eres mi sueño Eres mi sueño Eres mi sueño Eres mi realidad Yo te amo Yo te amo Yo te amo Eres mi sueño Eres mi sueño Eres mi sueño Eres mi sueño Yo te amo Eres mi sueño Eres mi sueño Eres mi sueño Toma mamacita Fueba Fueba Toma chiquita Fueba 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 Fueba